Arrancan las competidoras de la quinta competencia ante sala al Golden Peak Six. Viene rápidamente la tordilla My Blue Bell a tomar el primer lugar. Ataca la otra tordilla Lorete. Viene a buscarla por la parte externa. En el tercero se viene acomodando Justa Popping. Luego lo viene haciendo la número 3, la Igua Hurley. En el penúltimo se queda la Igua She's So Pretty, mientras que la número 4, Casino Games, se ha quedado en la última colocación. Corre a unos siete cuerpos del primer lugar. Domina My Blue Bell, la francesa, ventaja de un cuerpo claro sobre Loreta, que viene a presionarla y se le acomoda solamente ahora medio cuerpo. En el tercero intenta movilizarse por fuera Hurley. En el cuarto se queda Justa Popping en 24-3, el primer cuarto de milla. El quinto es para la Igua She's So Pretty, mientras que la número 4, la Igua Casino Games, se ha quedado en la última colocación. Domina My Blue Bell. Trae ventaja de tres cuartos de cuerpo sobre Loreta, que está en el segundo. En el tercero Justa Popping. En el cuarto, Hurley. En el quinto, por la baranda, aparece She's So Pretty y continúa el 4, Casino Games. En el último lugar, 49, el parcial para la B de milla. My Blue Bell está adelante. Intenta la escapada. Trae ventaja de dos cuerpos. Loreta está en el segundo. Al tercero intenta acercarse la Igua Horley. En el cuarto está la número 2, Justa Popping. En el quinto intenta movilizarse She's So Pretty y continúa el 4, Casino Games. En la última colocación, dominando My Blue Bell, la prueba, ventaja de dos cuerpos y medio. En 1-13, el parcial para los 6, Furlong. My Blue Bell escapada en punta con cuatro cuerpos. En el segundo, Loreta. En el tercero, Hurley. En el cuarto intenta acercarse por fuera. Casino Games, dominando My Blue Bell, aunque se está parando. Ataca ahora Casino Games con fuerza. Casino Games por la parte externa. Casino Games inmensa. La va a pasar. Aquí está la raya. Por dentro, ganó My Blue Bell. Ha pareado con Casino Games. Tercero para Horley. Hay fotografía. Creemos que la tordilla mantuvo mínimo ventaja. ¡Ah! Ha pareado con Casino Games. ¡iva! Gracias por ver el video.